¿Qué es el triunfo de Chile? Porque con ese triunfo se graduaron en fútbol y es poco lo que yo pudo aportar aquí. Yo soy, me llamo Gustavo Benítez, soy entrenador de fútbol y vengo a hablarles un poco de fútbol, claro. Pero no para contarles mi historia personal, sino tratar de hacer un breve resumen de lo que el fútbol es capaz de generar en el sentimiento de la gente. El fútbol como medio, como instrumento para alcanzar sueños. A veces no siempre las conclusiones que sacamos nosotros con respecto a determinados temas son verdades absolutas. Por ejemplo, hay gente que dice el fútbol es una ciencia. Otros dicen el fútbol es un arte. Otros dicen que es ciencia y arte al mismo tiempo. Yo traté de sacar mis conclusiones también en más de 40 años dedicado a esta actividad y sigo pensando que el fútbol es fundamentalmente un juego. Que se puede llamar arte porque se trata de optimizar habilidades especiales de algunas personas o talentos especiales que Dios les regaló a cierta gente. Pero sea fútbol, sea ciencia, sea arte, sea juego o entretención, que últimamente se ha convertido en un gran negocio. Porque si los equipos de fútbol, los clubes, son sociedades anónimas ahora, los inversionistas, claro que ven en esto un negocio, por eso se han metido en esto. Pero cualquiera sea el origen de esto, definitivamente a veces las situaciones hacen que se generen desórdenes o caos en esto, en el fútbol. A mí la palabra caos me suena como muy fuerte cuando el ministro hizo su presentación. Eso es un caos lo que pasó en aquel terremoto. Me gusta más utilizar un desorden en el fútbol. Y se produce, por ejemplo, en un partido clásico, en nuestro medio, Colo Colo, la Universidad de Chile, o la UCO en Chile, no importa dónde se juegue, en el Estadio Nacional, en el Estadio Monumental, el antes y el después es un desorden, un caos. Porque en la semana previa ya empiezan los propios protagonistas, los futbolistas, a hacerse declaraciones cruzadas a través de la prensa, como calentando el partido, el día mismo del juego, miles de personas que van cruzándose, algunos que quieren colarse, empujándose, carabineros que tratan de calmar todo. Y luego ahí adentro, la gente alentando a su equipo con banderas, profiriendo insultos a la otra parte, gente trepándose en los alambrados. Y de repente aparece un hombre con un silbato y se calma todo, porque tiene que cumplir las reglas que tiene ese juego, ese deporte. Y como por arte de magia, el desorden se calmó y la gente disfruta de un espectáculo. Se juegan 90 minutos, termina el partido, no importa cómo haya quedado el resultado, afuera se vuelve a formar un desorden. Gente, barras peleándose entre ellos, carros lanzagüas, asaltos, saqueos a comercio. Ese odio que se genera por la rivalidad a veces ha desembocado en algún crimen incluso. Aquí en el medio chileno no es muy común, pero en los argentinos es muy común que en un clásico se cometan asesinatos. En nuestro mundo yo creo que está en un caos, porque se han perdido valores, se han perdido la honestidad sobre todo. Y eso no escapa, el fútbol no escapa de esa situación. Porque Javier estaba hablando del conocimiento, y a mí, a mi conocimiento, escapa esta situación, un paréntesis, hago fuera del fútbol. Por ejemplo, ¿por qué motivos, ahí por el año 2000, se le tuvo que dar el premio Nobel de la Paz a un vicepresidente de los Estados Unidos, puesto que los Estados Unidos son los primeros fabricantes de armas en el mundo? No entiendo yo, hay algo superior que actúa en este mundo. Lo mismo ocurre ahora relacionando con eso en la FIFA. Actualmente por todo lo que está pasando en la FIFA es un desorden tremendo. y el organismo rector del fútbol que tiene que dar tranquilidad, organización y todo resulta que tiene, en sus estatutos dice que es una organización sin fines de lucro pero tiene más de 900 contratos comerciales en el último mundial de Brasil ha generado ganancias netas por más de 4.000 millones de dólares evidentemente el fútbol se ha convertido en un negocio tan grande que eso a mi conocimiento escapa totalmente los países compiten y pelean por querer organizar mundiales de fútbol resulta que Brasil ahora quedó endeudado en más de 13.000 millones de dólares después de haber organizado un mundial ese dinero se había gastado en infraestructura, en campos de juego estos campos de juego que quedan en el Brasil actualmente hay cuatro estadios que costaron millones y millones que están en desuso porque se construyeron en ciudades que no tienen equipos de primera división entonces no saben qué hacer ellos con estas cosas les generan pérdida totalmente la adjudicación de esos mundiales tanto de Rusia como de Catar que aparentemente por las noticias que llegan fueron fraudulentas en Catar faltando muchos años para que se realice el mundial ya están trabajando y hasta ahora las obras ya han costado más de 1200 vidas de trabajadores yo considero que la FIFA está en un desorden tal que hasta genera daños colaterales muy graves en los trabajadores, en la gente, en el fútbol, en todo y entre medio de todo eso está el personaje principal el futbolista, ese personaje medio raro que con su habilidad o con su talento es capaz de generar el sueño de millones de personas y también de generar la envidia de unos cuantos la envidia es un pecado capital que nosotros creo que todos llevamos latente o en nuestro ADN figura está la envidia el ADN del ser humano y unos cuantos envidiosos dicen por ejemplo que el fútbol es una cosa fácil es para vagos es para gente que no quiere estudiar que trabajan muy poco tiempo y ganan millones por un lado no dejan de tener razón porque hoy día el fútbol es muy bien remunerado pero no es fácil llegar a ser futbolista de primer nivel requiere mucho esfuerzo mucho sacrificio no solamente del futbolista sino toda una familia detrás de ella cientos de familias detrás de ellos esperando que sus hijos lleguen alguna vez a ser futbolistas profesionales y no es nada fácil porque es una carrera corta que con suerte dura 10, 12 años y además es una lotería porque son muy pocos los elegidos para llegar a ser figuras de primer nivel y también la vida de esos futbolistas es un desorden un caos son tan pocos los que llegan que haciendo cifras aquí en Chile la la NFP la Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales el fútbol profesional tiene registrados como 900 contratos entre clubes de primera división de la primera B contratos profesionales de esos contratos profesionales a lo mejor significa un futbolista profesional por cada 20.000 habitantes y haciendo una comparación con otras profesiones hay 40 médicos para cada 20.000 personas o 60 abogados para cada 20.000 personas aquí en nuestro medio en Chile entonces es un porcentaje muy pequeño los que llegan a ser futbolistas profesionales la vida de esos futbolistas también es un desorden ¿por qué? uno se pregunta ¿por qué la vida generalmente del futbolista en la mayoría de los casos es un desorden? a veces es por a lo mejor por inmadurez puede ser por por la falta de preparación porque en muchos casos los futbolistas todos saben que vienen de una distracción más bien media-baja gente humilde gente pobre que no tiene recursos no tuvieron la oportunidad de poder acceder a un estudio superior entonces les cuesta mucho equilibrarse de repente buscar un punto de equilibrio entre entre la pobreza y la riqueza gente joven con 20-21 años que de repente no sabe qué hacer entre no tener nada y tener todo entonces por ahí aparece una buena mujer una una compañera que le arregla el problema a ciertos futbolistas en este grupo de Chile campeón ojalá que no sea así pero por un por un tema de la teoría de las probabilidades es probable que dentro de unos cuantos años alguien esté en la lona como se dice después de todo lo que lo que han ganado todo eso a veces lleva también a a una situación en que el fútbol presente dos dos situaciones bien bien diferentes una es la lo triste del caso porque gente que se ha sacrificado mucho que le ha costado mucho llegar pero que ha llevado una vida de despilfarro de repente se queda sin nada cuando se acaba su tiempo de vida útil 10, 12 o 15 años con suerte se queda se queda en la calle es la parte triste de este tema del fútbol no saben que hacer a lo mejor yo digo que es porque no supieron elegir bien sus prioridades porque muchos futbolistas tienen como prioridad o el dinero o la fama o el buen pasar el lujo y a lo mejor una falta de gente que les pueda asesorar bien hace que muchos de ellos terminen de mala manera y después está la otra parte también positiva y dentro de la parte negativa les quiero contar un par de casos como anécdota no voy a decir el nombre porque no corresponde pero si es un sudamericano que yo dirigí en Europa lo conocía en los años 90 que ya se ganaba bastante bastante buen dinero ahora mucho más pero en los años 90 se ganaba buena buena plata seleccionada por su país jugando mundiales incluso y un día vino de vacaciones a su a su tierra y como era de campo asistió a una a una feria de ganado feria y remate de ganado vacuno y no se le ocurrió mejor idea que ir a un remate comprar el mejor toro reproductor que había en el lugar y en los remates todos saben que hay gente que está apujando para subir el precio y sacar más ganancias y él se empeñó en en comprar ese toro y se quedó con el toro en 300 mil dólares un toro de mil kilos y los amigos los compañeros decían ah que bien este chico que bueno le va a regalar a sus padres porque sus padres vivían de una granja con unas cuantas vaquitas le va a regalar a sus padres para mejorar la genética de lo que tiene al día siguiente era su cumpleaños se fue a un matadero sacrificó el toro y comieron un asado con sus amigos pero eso es verídico yo conozco al chico yo lo dirijo entonces ese tipo de situaciones se producen y es la parte triste del fútbol hay otros dos casos similares estos si son paraguayos que también de los años 90 seleccionados mundialistas que con 20 21 años salieron del país de muy buen nivel en Paraguay se gana muy poco porque no es un fútbol muy profesional porque hay poca gente no hay muchos recursos pero salieron del país y ganaron buena plata en donde estaban se casaron ahí en el país donde trabajaban y luego pasó el tiempo 30, 32 años llegó el tiempo de retiro y en estos casos siempre sale la frase de que cuando se le cerró el chorro de la plata el grifo cuando la la pobreza entra por la puerta el amor se escapa por la ventana ellos los dos la misma cosa no tuvieron mejor idea que darle todo lo que ganaban a sus suegros para que le administre la plata al final se quedaron sin mujer y sin plata les cuento como anécdota por la parte triste que esto ocurre ojalá que no ocurra con estos campeones de América pero repito por una teoría de las probabilidades es probable que ocurra más adelante y la parte positiva del fútbol que es lo que le da la grandeza al fútbol es en un país el personaje más importante yo creo que es el presidente de la república pero pasa el tiempo se cambia un presidente viene otro se cambia pasan los años y nadie se acuerda de lo que hizo o no hizo un presidente de esta catástrofe que estaba mostrando el ministro nadie se va a acordar después de cuando pasen los años quién fue el presidente en ese momento a lo mejor vagamente pero lo que hicieron estos gladiadores la semana pasada al ganarle a la Argentina eso no se va a olvidar nunca van a pasar generaciones enteras y esto van a seguir siendo héroes porque esa es la grandeza del fútbol porque ellos tuvieron la capacidad de cumplir el sueño de millones de personas yo les agradezco a la organización por haberme invitado a ustedes por haberme escuchado a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo pero les quiero dejar una reflexión se acabó la Copa América va a empezar el torneo local yo sé que todos tenemos un equipo favorito y en el diario del lunes siempre miramos la tabla de posiciones a ver dónde va nuestro equipo favorito yo les invito a que todos los días miremos la tabla de posiciones de nuestras vidas para ver si cada uno podemos definir fijar bien nuestras prioridades yo por lo menos particularmente les digo porque fui jugador de fútbol también tuve una vida desordenada por la juventud por no saber qué hacer pero desde que tomé la decisión de poner a Dios en el primer lugar de la tabla de posiciones de mi vida se me acabaron los problemas porque es el único que pudo arreglar mi caos personal gracias a todos